Guillermo Andrada, él es el director de la FM de Villa Gesell. Buen día, Guillermo. Carlos te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. Un gusto saludarte. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. En realidad, nosotros hacemos un tipo de programa que le escapamos a la contingencia y a riesgo de no ser amarillos, con lo cual dejamos de cantar los temas. Todos somos conscientes de que hubo una tragedia evitable en la villa. Y la primera pregunta que te queríamos hacer, después de lo que sucedió allá con el derrumbe de este hotel, es cómo están los gesellinos, cómo ves a la comunidad. Bueno, es interesante empezar a hablar de esto. La comunidad está todavía muy golpeada, muy shockeada. Creo que todavía no hemos tenido a ciencia cierta el tiempo para dimensionar la magnitud del evento. Una torre de 10 pisos, una falla humana casi absolutamente demostrable, por decirlo de alguna manera, llevaba la vida de 8 personas. Un lugar tradicional, histórico, que dice, que es un edificio, no tengo los años 80. En el casco más céntrico, digamos, acá, en la avenida 1, entre Buenos Aires y 112, yo estoy acá, a 50 metros del lugar en este momento, es el lugar que en invierno nosotros lo vemos vacío porque ese lugar es el corazón del turismo gesellino, ¿cierto? Entonces, en invierno uno camina por acá y son estas callecitas solitarias y casas vacías. Bueno, el hotel es la parte de ese paisaje. La comunidad, como vos preguntabas, está muy acongojada, muy dolida. El primer día hubo algunos atifos del caranchismo, por llamarlo de alguna manera, inmediático, generó una reacción, la verdad que en mi modo de ver, muy importante en la sociedad porque mayoritariamente fue de repudio a eso, de solidaridad con las víctimas, que todavía estaban atrapadas, que no se sabía cuál era su destino, de decir, bueno, empujemos todos juntos a ver cómo podemos ayudar, cómo solucionar, de estar asistiendo a los bomberos, a la policía, a las fuerzas de defensa civil que estuvieron presentes desde la madrugada misma de ese lunes fatídico y la gente no entró mayoritariamente en ese caranchismo que mencionamos. Sí, hay algunos que, bueno, acá, viste, Pueblo Chico de Inferno Grande siempre se dijo y todos nos conocemos, vemos las publicaciones, ya sabemos quién va a comentar, qué va a comentar, ya sabemos quién es el de tal apodo, el otro apodo, viste. En estos pueblos nos conocemos todos, ¿no? Porque Fijagés es una gran ciudad turística con cientos de miles de visitantes por año, pero cuando nos quedamos nosotros solos somos un pueblito de 30.000 habitantes, ¿me entendés? Nos conocemos, nos cruzamos días. Hoy nos estamos un poco reponiendo el hecho de haber encontrado a todas las víctimas, trajo una especie de alivio el día viernes, después por la tarde, el viernes, sabíamos esto, y bueno, y ahora sigue acá las cerres de retiro de escombros y demás con mucha precaución y, bueno, esperando la sociedad que se haga justicia. Ayer nos sorprendió el juez Mancinelli porque es el juez de Dolores que entiende la causa porque liberó al arquitecto y al maestro mayor de obras, al constructor, que estaban allí, el lunes habían sido liberados dos empleados, dos trabajadores, pero la información que tengo hoy es que los abogados de la querella y quizá la fiscal Zambón, y que ha trabajado mucho en este caso, apelen a esa decisión del juez porque creen que tanto el arquitecto como el maestro mayor de obras tendrían que seguir detenidos. El juez sostiene que no hay peligro de que se fuguen, que no tienen forma, ha impedido la salida del país de seis personas, de ocho personas, integrantes del directorio de la propiedad y de dos profesionales, pero bueno, Jorge Buenavita y Rubén Tarquichiri, fueron los que fueron liberados ayer, están imputados de todas maneras por el delito de estrago doloso agravado por muerte, al igual que los dos capataces y los dos serbañiles que habían sido detenidos en los primeros días. Ahora la causa sigue, se investiga, están los peritos de la Policía Federal, la Policía de la Provincia, Defensa Civil, están todavía retirando escombros al mismo tiempo que se está peritando el derrumbe, porque hay cosas que se pueden ir peritando en el mismo instante, se detiene, se saca fotos, se filma, se registra, se está guardando todo lo que se saca de acá en un play, donde se va haciendo como lotes de extracción, enumerando y asentando en distintas actas. Y lo que ha trascendido hasta el momento, esto es oficioso, es que es evidente un error cometido por los profesionales o por los salbañiles. Acá la discusión es quién dio la orden, ¿no? Porque los salbañiles y los capataces, ellos reconocen que recibieron la clausura de la obra por parte de la municipalidad, la notificación y que la trasladaron al arquitecto y a los dueños. Y dicen que siguieron trabajando porque desde ese lugar les indicaron que siguieran trabajando, ¿no? El problema es que aparentemente todo esto, más allá de lo que la municipalidad sí entrega por escrito, todo este diálogo que yo te menciono es eso, es un diálogo de palabra, no tiene, no está documentado. Y en esa falta de documentación es en la que se basa Mancinelli para evitar la escarcelación de estas dos personas que estaban detenidas, ¿no? Pero los testimonios indican que eran ellos los que daban las órdenes, los que pagaban, los que regulaban a los empleados y demás. Según lo comentan los primeros cuatro detenidos, que eran también cuatro trabajadores del lugar, y también según surge del peritaje de los teléfonos de algunos de los trabajadores que iban enviando mensajes a sus familiares antes del derrumbe, días antes del derrumbe, donde daban cuenta de la situación calamitosa de la obra y mandaban fotos que hoy se van viendo y realmente, ¿no? Esos videos que han aparecido de las columnas peladas, del trabajo por ese... En la viga, en la viga de sostenimiento de la fundación, eso es lo que se presume ha sido lo que tiró abajo el edificio, ¿no? Dos cuestiones, Guise, que te quiero consultar. La primera, no me imagino lo que debe ser el predio municipal donde están acumulando ya más de 70.000 toneladas de escombros. Es impresionante. De hecho, cuando vaya a la Villa Paranero, voy a ir hasta ahí, hasta por una cuestión de respeto, pero... ¿Y la segunda es el intendente Barrera o las fuerzas vivas o los deudos o la comunidad? ¿Está pensando en una jornada de reflexión, de duelo, alguna suerte de conmemoración a las víctimas? Bueno, mira, en la primera semana, creo que fue el martes o el miércoles, después del derrumbe, la municipalidad decretó duelo. Tres días de duelo que se sumaron al fin de semana y la suspensión de todas las actividades culturales y deportivas que estaban dentro del calendario oficial de actividades, lo que organizaba el municipio. El intendente desde las 4 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana del día del derrumbe, hasta el día de hoy, está acá. Recién me crucé con él. Va y viene, va hasta el municipio, tiene algunas cosas, vuelve a estar acá constantemente, él con otros funcionarios del municipio, con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, que llegó a las 4 y media de la mañana de ese mismo lunes, llegó rapidísimo acá, ni bien ocurrió el derrumbe, hubo comunicaciones telefónicas entre ambos estamentos públicos y el ministro viajó inmediatamente hacia aquí, se puso al frente de todo el operativo. Las primeras horas, desde las 1 y... 1 a menos 10 de la mañana, que sonó la sirena, 1 a la mañana, hasta las 3 y pico de la mañana que empezaron a llegar funcionarios provinciales y demás, los bomberos de Villageser fueron los encargados de las primeras tareas de atender la situación y ver qué se podía hacer así, de aislar la zona, de evitar fugas de gas, de electricidad, un trabajo que entiendo se hizo con mucha conciencia y con mucha profesionalidad, porque ha sido destacado por todos, y allí comenzó también la convocatoria a fuerzas desde provincia y desde municipio. A las 6 de la mañana de ese lunes ya había bomberos de toda la región, llegó Defensa Civil de la provincia, fue realmente impresionante el despliegue de fuerzas vivas, como llamaríamos en esto, de fuerzas de seguridad y de rescate de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, la Policía Federal, la Policía de la provincia de Buenos Aires, de todas las jurisdicciones, Defensa Civil con todos sus cuerpos, con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, con ambulancias, con asistencia médica, con asistencia del área de salud mental, atendiendo a los familiares, atendiendo a los bomberos, atendiendo a los rescatistas. El trabajo estuvo coordinado por el propio ministro, que encabezó el comando de tareas, digamos, y hasta el día de hoy. Anoche estaba todavía acá en Villagés, supongo que hoy debe estar acá todavía, y se sigue trabajando de la misma manera. Son más de 2.000 hombres y mujeres, porque había muchas chicas también, bomberas y de Defensa Civil, que han pasado rotándose en estos 10 días, 11, 12 días, desde la catástrofe que llevamos hoy a 13, el lunes van a ser 15 días, dos semanas, y es incesante la entrada y la salida de personas a lugar, se van turnando, hay 4 o 5 equipos permanentes, trabajando entre los escombros, maquinaria pesada, grúas, el Corralón Municipal, los trabajadores del Corralón, que han trabajado incansablemente, sin parar, la cantidad de camiones, como vos decías, se acumula aquí, es una constante entrada y salida de camiones con escombros y vacíos y así, ir y venir, esto ha sido la característica de estos días acá en esta zona de la ciudad. Eduardo, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda, ¿qué tal? Un gusto. Saliendo un poco de este tema terrible del derrumbe, me acuerdo hacia el mes de junio, julio, que en algunos medios acá de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, se publicaron algunas notas donde planteaban o informaban que la Municipalidad de Villa Gesell había tenido que incrementar la asistencia alimentaria hacia la población, creo que en ese momento se barajaba la cifra de 2.500 personas que estaban recurriendo al municipio para adquirir alimentos, etc. ¿Cómo está la situación económica, social en esa parte de la costa? Bueno, yo diría que no hay que ser muy ingenioso para imaginarse que está igual que en el resto del país, ¿no? Sí, sí. Acá la crisis del primer semestre del actual gobierno nacional pegó fuertísimo y te voy a decir algo, la crisis no se... Los medios sí que publicaron allá por junio, julio, pero esa asistencia social acá se comenzó a dar en una época que nunca se daba. Acá en verano todo el mundo, una changa, un trabajo, un trapito, de algo vive el Gesellino por sus propios medios. El secretario de promoción de la comunidad informaba ya por los finales de enero, principios de febrero, que ya en esa época tuvieron que empezar a entregar como nunca bolsones de alimento porque después de la devaluación tremenda de fin de año y el aumento de las tarifas que empezó a sentirse y la inflación acumulada, que con la devaluación fue más fuerte todavía, ya las changas no alcanzaban para vivir y además eso ya en la segunda parte de la temporada del año pasado se sintió. El invierno fue muy crudo, este invierno acá en la costa fue muy crudo en todos lados, más de parte está pasando también por momentos dificilísimos en partida de la costa. En Pinamar, el intendente de Pinamar, que tiene un color político distinto del de Villa Gesellino y muy similar al del gobierno nacional, es un intendente radical de los que están todavía en sintonía con el gobierno, por llamarlo de alguna manera, hace varios meses que viene advirtiendo sobre los peligros de la próxima temporada, del fracaso de lo que será para Pinamar la próxima temporada y está llamando a los propietarios y a los hoteleros y demás para que revisen sus tarifas porque a los valores que han llevado en Pinamar algunos números y comparando con el valor del dólar y el turismo internacional lo que se espera es una temporada magra en Pinamar que siempre ha sido una localidad con mucha afluencia de turistas, ¿no? Pero bueno, acá no es distinto, estamos muy preocupados por la próxima temporada por esta cuestión social, económica, visa que se viene más clase media, trabajadores bien remunerados, pequeños comerciantes, profesionales de profesiones liberales que, bueno, en algunos casos ven el viaje al exterior como una tentación y en otros casos ven que sus bolsillos no resisten unas vacaciones, ¿no? Hoy de viaje solamente tenés, sacá la cuenta que vas a gastar ir y vuelta entre 70 y 80 litros de nasta más de los hospedajes, aquí la gasta está a 1.425 pesos, así que sacá la cuenta, en Buenos Aires está un poco más barata, pero sacá la cuenta lo que te cuesta moverte nada más, ¿no? Y después habrá que empezar a ver los hospedajes, la comida, Villa Giesel es un lugar de distracciones naturales, aquí sí, ahora se abrió un cine, hay teatro, pero no son de precios exagerados, ¿no? Pero, bueno, estamos, y con esto estamos muy shockeados porque además, no sé por qué también hay una especie de, no digo que sea el caso de ustedes, ¿no? Pero ha habido este año, más que otros años, una especie de, yo no quiero hablar de ataque, pero sí de una prensa bastante agresiva hacia Villa Giesel, ¿no? Este, que sorprende, la verdad, porque muchas veces se han dicho muchas mentiras, lo venimos viendo desde el caso de Fernando Baezosa, que el chico asesinado, era el que se hizo un caranchismo político también muy grande, y acá este tema hizo que el mismo lunes de la tragedia, el bloque, los bloques opositores, el bloque radical, el bloque del PRO y el bloque de la Libertad Avanza, presentaran un pedido de informes y decidieran de suspender la sesión de ese lunes por una semana para estar acá asistiendo, bueno, después el proyecto se aprobó, se mandó a comisión y habrá que esperar ahora, pero, digo, hay una, hay un, hay una búsqueda de, de, como decimos por acá a veces, que de la quinta pata al yate, como se dice en todos lados, ¿no?, este, tratando de sacar un rédito político, realmente que, que es bochornoso, porque estamos en otro momento ahora, ¿no?, y, pero eso se ha visto mucho este año. Pero volviendo a tu pregunta, la situación socioeconómica de los jejerinos de trabajo, no es buena, no es buena, por supuesto que no. A ver, Guillermo, nosotros decidimos llamarte a vos porque precisamente, yo durante estos 10 días vi corresponsales de la capital, de los grandes medios allá, y 7, 8 horas para ir a cagarlos a trompadas al lado del derrumbe, en la perversidad, en la, ya, ya no era amarillo, la mala leche de algunos pibes que mandan de canales como A24 y demás que, eh, dan vergüenza ajena. Te quería pedir algo antes de irnos, no, 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 no voy a hacer que vos califiques a, a, a colegas, porque, este, recién tuviste una clarísima, eh, exposición sobre el punto. Un momento, ¿qué título le pondrías a esta nota que te hemos pedido? En serio. Hablemos de jejer con la verdad y la vergüenza. Muy bueno. Que tengas un buen fin de semana, gracias por tu tiempo. Gracias, eh. Igual, igual para ustedes, nos vemos cuando estén por acá. Claro que sí. Gracias.